vale familia vídeo ultra improvisado vale son las nueve y media miércoles 11 de marzo y como bien sabéis o sea hasta el famoso coronavirus lo que está arrasando entre comillas a todo el mundo o sea se está expandiendo mundialmente que quede muy claro voy a relacionar este vídeo con el fitness no lo voy a relacionar en plan de que explicando que son las bacterias y que ya no voy a explicar el virus ni nada si queréis saber de qué es y de qué trata pues busca por youtube y que habrá 8.000 vídeos este vídeo ha dedicado principalmente a qué hacer o sea qué consecuencias tomar en el fitness en toda esa gente que me seguís que un corte dentro sois todos que os van a o sea que os han os van a cerrar muchos gimnasios de dos a donde entrenáis o parques de barras o lo que sea y no vais a poder hacer muchas cosas de que estaréis en casa en cuarentena entre comillas y pensáis que os van a limitar a muchas cosas esto lo digo a raíz de muchos mensajes de muchos seguidores que me habéis puesto pensarán que es un mensaje que podéis seguir por aquí que pues me habéis desde italia desde eeuu desde muchos sitios de que os cierran gimnasios no podéis salir de casa etc 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 y entonces cómo puedo llevar a cabo pues mi vida fitness ahora que no tengo esta libertad entre comillas de ir a entrenar fuera o lo que sea entonces este vídeo va dedicado a responder esta pregunta tan famosa de qué hago ahora que estoy en casa en cuarentena x días que acostumbran a ganar bueno yo creo que más de 15 seguro que estarán aquí en mi pueblo todavía no cerro el gimnasio pero bueno le quedarán cuatro días ya veréis o menos y qué puedo hacer vale muy pero muy fácil y muy sencillo primero vamos a entrar en el tema del entrenamiento y luego alimentación entrenamiento que quede muy claro vale entrar en casa es totalmente posible no cuesta absolutamente nada y se pueden ver cambios incluso ya sabes que será para mantenerse durante una temporada y no perder nada entre comillas porque tampoco vamos a perder gran cosa si no hacemos nada pero que quede muy claro que se puede entrar en casa como tenéis mil vídeos en mi canal youtube tenéis mil vídeos de cómo entrar en casa rutinas y ejercicios trucos de todo así que os recomiendo que miréis mis vídeos de rutinas en casa y después ya me esforzaré yo para traeros los máximos vídeos posibles de para entrar en casa o consejos o lo que sea para hacer en casa vale o sea en tu hogar no es ninguna excusa mundial o sea no hay ninguna excusa en el mundo que no me sirva o sea que me justifique el no poder entrar en casa en un metro cuadrado puedes entrar en tu casa lo único que necesitas es tu cuerpo y posiblemente una silla y dos mancuernos 10 dos mancuernas perfecto si no las tienes te recomiendo al 100% que corras a comprarlas lo antes posible y con eso ya tirarás si luego quieres pidarte una goma una barra o lo que sea te vas al decathlon te vas a amazon a lo que sea y te lo pillas vale pero eso sí hacerlo lo antes posible es una recomendación mía vale eso sí es una inversión que os va a dar toda la vida después en respecto a entrenamiento lo que he dicho tenéis en mi canal de tuve en mil vídeos me esforzaré en subir algún vídeo más para hacer en casa vale rutinas de todo tiene rutinas de cuerpo entero tenéis rutinas de tríceps bíceps cada cuerpo o sea cada grupo muscular que en el cuerpo y los tenéis para entrar en casa en mi canal de youtube que quede muy claro que no hay excusa para no entrar en casa después alimentación existen mil alimentos o sea no hay 8 mil alimentos eso sí hay 8 mil de esos 8 mil hay 4 mil que son entre comillas saludables o sea es una aproximación entonces intentar comer lo más saludable posible sé que estaréis ahora mismo en la zona de confort vuestra casa en el mayor tiempo de estos días o sea durante el día pasaréis pongamos de 24 horas las pasaréis 20 y 20 22 las pasas en casa entonces intentar controlados vale pensar que tenéis alimentar los tenéis los armarios de comida o sea llenos de comida a vuestra a vuestra alcance a menos de cinco metros tenéis la cama tenéis mil sitios estáis en vuestra zona confort y hay que intentar salir de ahí intentar hacer un poco de deporte por casa me da igual si tenéis un piso vivís en casa a vos abuelos se puede hacer de todo entonces controlados vale intentar marcar un horario para intentar moveros un poco y no estéis en la cama todo el día porque vais a perder el tiempo y hay que aprovecharlo yo lo que voy a hacer es aprovechar el tiempo o sea yo no voy a estar aquí 15 días o los que se han parado yo voy a aprovechar estos 15 días como si no hubiera mañana voy a estar grabando editando leyendo entrenando voy a hacer mil cosas entonces alimentación tenéis mil alimentos diferentes con cuatro alimentos te puedes mantener toda tu vida o sea bueno una aproximación pero bueno que no hace falta aquí tener un abanico enorme de alimentos y que quede muy claro que existen suplementos existen mil cosas para ayudar a comer menos a comer más mil cosas o sea no es excusa no poder llegar una alimentación fitness o final entre comillas o una estribibilidad sano en estos 15 días o los que sean que vas a estar en cuarentena entre comillas en casa así que que quede muy claro tienes la página de process con mi código pines para un 10% descuento con suplementación con comida con mil cosas y luego pues no es así aquí por promocionar mi o sea process pero tenéis igualmente lo que son supermercados y mil cosas que ya sé que está volando todo porque hay gente que bueno está desesperada por comprar el mercado entero o sea hay gente que yo creo que ha invertido para comprar el mercado en todo así que quede muy claro tenéis mil sitios para comprar comida tenéis páginas como produce mil sitios así que reventar estas páginas reventar lo que son los que son supermercados comprar la comida necesaria y hasta intentar cuidar vuestra alimentación intentar moverse un poco no estéis en la cama todo el día yo no voy a pasar ni un minuto sólo voy a dormir y lo otro va a ser aprovechar el tiempo que es lo que hay que hacer así que dicho esto espero que sobre todo que un pequeño consejo aquí sí que me salgo un poco del fitness higiene por favor lo pido más que nada para vuestra familia por lo que sea a chavales de mi edad de vuestra edad que seguramente sois todos entre 13 a 30 años más o menos es poderosa por vuestros familiares que seguramente algunos son mayores a 50 años o problemas respiratorios o cualquier cosa y de cuidados a rodeados entre comillas con ellos higiene en las manos lavados bien las manos hay tutoriales de mil maneras o sea higiene por favor así que espero que no se vea mucho de las manos todo esto por favor no que no cunda al pánico o sea no es no es una época de este zombi aunque mucha gente se piensa que es esto pero sobre todo cabeza con todo lo que hagáis aprovechar el tiempo y sobre todo invertir estos días para conocimiento para sobre todo no entrar aquí en un caos mental y sobre todo cuidar vuestra alimentación y vuestro cuerpo que es vuestra casa dicho esto espero que os haya gustado mucho el vídeo espero haberos ayudado y lo siento mucho ya que este vídeo es muy improvisado y había que hacerlo sí o sí un saludo y nos vemos en el próximo vídeo